Vive la vida hoy Vive la vida hoy Vive la vida hoy Vive la vida hoy Aunque a ustedes no le importe Voy a contarles mi vida Yo andé mucho a una mujer De mi alma la más querida Me traicionó la perdida Señores, qué injusto y mal proceder Vive la vida hoy 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 A Dios pedía y robaba Recuerden lo que les pido Señores, no hay grineros, no hay amigos Vive la vida hoy 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 Gracias por ver el video.